3, 2... Hola, buenas tardes. A ver, estamos aquí con nuestro amigo. ¿Su nombre? Mi nombre es Fabián López Ortega. Perfecto. A ver, platíquenos, señor Fabián, acerca de las artesanías, cómo se hacen y todo sobre ellas. Pues, este, la madera que usamos se llama madera de copal. La cortamos a la distancia que pensamos que vaya a salir, por ejemplo, un gato, un perro, un dragón. A esa distancia la cortamos, la tallamos, la lijamos, la curamos y la pintamos. Ah, ok. Y eso depende de cada artesano, la forma que les dan, los colores. A ver, platíquenos de los colores y qué tan importantes son las artesanías aquí en Oaxaca. No, pues, los alebrijes aquí de Oaxaca son interesantes para los turistas que vienen de varios lugares, tanto nacional como internacional. Perfecto. Hay varios precios, ¿verdad? Sí, hay desde 50 pesos hasta 800 mil. ¿Dónde lo podemos localizar? ¿A usted dónde lo localizamos? En San Martín, Tilcajete, Independencia 20. Y mi número es 951-18-97-899. Perfecto. ¿Eso es todo, entonces? ¿Cuántos días va a estar? No, pues, aquí estamos permanentes todo el tiempo y más ahorita por los eventos de Guelaguetza va a haber mucho turismo en esto de las palmeras. Ajá. Pues, invítelos a todos aquí, nos encontramos a un lado de Santo Domingo. ¿Qué más? Sí, los invitamos que vengan a Oaxaca y a ver estas artesanías tan bonitas, tanto mías como de todo Oaxaca, que vengan, porque es una fecha muy especial, la de la Guelaguetza. Ajá. Muchas gracias. Pues, muchas gracias. De nada. Recuerden venir a la Guelaguetza y celebrar aquí en Oaxaca, como se debe, con nuestros artesanos y todos los turistas. Ok.